En el siguiente apartado vamos a hablar de los roles de usuarios. Los roles de usuarios indican qué papel juega cada uno de los usuarios dentro de un aula virtual concreta. En este caso tenemos a Cristina Obregón, que estamos iniciando sesión con su usuario. Y si nos vamos a la sección de participantes, vamos a ver qué tipo de usuarios tenemos. Lo movimos en la sección de participantes antes. Bueno, vemos que tenemos tres usuarios diferentes, que es Cristina, que tiene rol profesor, Santiago, que tiene rol profesor sin permiso de edición, y Javier Abril Mostazo, que tiene el rol de estudiante. Vamos a intentar ver desde cada uno de los tres perfiles qué puede y qué no puede hacer ese usuario. Vamos al aula nuevamente. Vamos aquí a través del nombre corto. Y lo primero que comprobamos es que desde el perfil de Cristina nos aparece el botón de activar edición. Este botón solo es visible para usuarios con rol profesor. Por lo tanto, la activación de la edición, que lo veremos más adelante, solo lo pueden hacer aquellos usuarios que tengan rol profesor en el aula. Va a ser el botón que nos permita construir y modificar contenido. Sin embargo, también como rol profesor, si yo me voy a la sección de calificaciones, pues puedo ver las calificaciones de todos mis estudiantes, que en este caso solo tengo a Javier. Puedo ver las secciones de participantes a mis estudiantes, podría escribirlos, podría desmatricularlos incluso a cualquier usuario. Es decir, el usuario con rol profesor tiene control absoluto sobre el aula virtual, sobre el espacio virtual. Vamos a ver ahora qué diferencia hay con el rol de profesor de Cristina, con el de profesor sin derecho de edición que tiene Santiago. Voy a entrar con el rol de Santiago, perdón, que está por aquí. Santiago es profesor sin derecho de edición. Vamos a verlo en la sección de participantes, que efectivamente es así. Y si os fijáis, la diferencia cuando nosotros vemos como Santiago es que ya no me permite aquí desmatricular alumnos, por ejemplo. Lo vemos con el de Cristina. Cristina, si nos vamos a la sección de participantes, tiene una gestión desde la cual podría, por ejemplo, modificar el rol de Santiago, cambiarle el permiso y convertirlo de profesor sin derecho de edición a estudiante, ¿vale? Pero, sin embargo, si nos vamos al perfil de Santiago, esa opción ya no la tiene. Por lo tanto, no puede modificar contenido del aula. Volvemos al aula virtual desde el punto de vista de Santiago y vemos también que no nos aparece el botón de activar edición, ¿vale? Santiago, con el rol de profesor sin permiso de edición, no tiene esa opción. Cristina, como vemos, sí lo tiene. Es una diferencia notable. Quiere decir que un profesor sin derecha de edición, como Santiago, tiene posibilidad, por ejemplo, de ver las calificaciones de los alumnos. Puede ver todo como un profesor, pero no puede modificar absolutamente nada. Podría participar, por ejemplo, en los foros de discusión, escribiendo mensajes, eso sí, tanto en el foro de aviso como en un foro de cualquier tipo, pero no le va a permitir crear contenido nuevo en el aula. Y, por tanto, tampoco le permite realizar actividades porque las actividades van orientadas a los alumnos. Si yo tuviera aquí un cuestionario o una actividad, el profesor no puede realizar entregas. Tampoco puede decir un profesor o profesor sin derecha de edición no puede realizar actividades de ningún tipo porque las actividades van orientadas a los estudiantes. Vamos a ver, por último, cómo lo vería un estudiante. Tenemos aquí a Javier, a Abril Mostazo, que lo tenemos en la sección de participantes con rol de estudiante. Y vamos a ver que, por ejemplo, si él, como usuario participante del curso, como estudiante, si se va a la sección de calificaciones, va a ver las calificaciones solo desde su punto de vista, desde el punto de vista de un alumno, sus propias calificaciones personales, pero nunca va a tener acceso a las calificaciones de un compañero. También tiene la posibilidad de que, si se mete en una actividad, por ejemplo en esta, tiene la posibilidad de realizar entregas, como ya ha realizado, realizar comentarios, realizar editar las entregas. Es decir, los alumnos, los estudiantes, son aquellos que van a actuar dentro del aula virtual como actores del aprendizaje, realizando actividades, comentarios en los foros y siguiendo ese tipo de rol. Sería esa la diferencia. Evidentemente, un estudiante tampoco tiene la opción de activar la edición. No va a poder construir contenido más allá de las actividades que le proponga su profesor o profesora. Vamos a ver también un apartado interesante dentro de esta sección y es la opción de cambiar rol A. Esa opción está disponible dentro del bloque de usuario. En la última opción tenemos cambiar rol A. y le permite a un usuario concreto cambiar el rol a un usuario de rol inferior. Es decir, un profesor, como es Cristina, podría cambiar el rol a qué puede hacer un profesor sin permiso de edición. Me voy a convertir temporalmente en un profesor sin permiso de edición para ver qué podría hacer. Y vemos que Cristina, transformándose temporalmente en profesor sin permiso de edición, no tiene el botón de activar edición. Pero, sin embargo, sí que puede ver, por ejemplo, las calificaciones de los estudiantes. Si yo me voy a la sección de calificaciones, sí podría ver exactamente qué calificaciones han obtenido los estudiantes. En este caso, solo Javier. ¿De acuerdo? Es como una modificación personal. Si quiero ver cómo lo vería un alumno, bueno, para volver al rol normal, aparece aquí volver a mi rol normal. Voy a cambiarme a profesor sin permiso de edición. Y para volver al rol normal, aparece aquí este botón, que sería como salir de ese rol temporal. Vamos a ver cómo se convertiría Cristina en un estudiante. Pues tiene aquí la opción de estudiante. Y así sería como lo vería un estudiante como Javier. Es decir, temporalmente ya se puede transformar para realizar este tipo de visualización. Por último, vamos a comentar que existe un rol, que no es un rol como tal, que es el acceso a invitados. El acceso a invitados es una opción que se puede habilitar dentro de un aula. Y es como una especie de alumno, pero con menos permisos. Por ejemplo, un invitado, está cambiando el rol A, no podría, por ejemplo, participar en un foro. Porque los foros están solo habilitados para los estudiantes del curso o para los profesores. Es decir, no podría escribir un foro porque no tiene registro, no tiene un usuario activo en la plataforma. Entonces, existe también la opción de invitado. Bueno, pues con esto hemos visto básicamente la opción de todos los usuarios que podemos tener dentro del aula, con sus roles pertinentes. Las opciones que tiene cada uno de forma muy simplificada. Y como un profesor puede cambiar el rol A, otro tipo de usuario diferente, para ver qué acciones puede realizar y cuáles no. ¿De acuerdo? Un saludo.